Pues con mi mujer y con mi hijo y con los dos perritos que tenemos, en casa haciendo muchas actividades con el peque tanto intelectualmente como físicamente y luego charlando, leyendo algún libro, viendo alguna película, pues pasando los días. La verdad es que muy entretenidos y bien, dando de pelo está bueno. Pues yo creo que ha sido uno y será uno de los goles más especiales en mi carrera, por el momento, al final una eliminatoria de Europa League ante todo un Ajax en un campo que nos dejó a todos alucinados y que pudimos conseguir una clasificación histórica para el club, así que muy contentos. Hola Fontana, pues de la infancia mis jugadores han sido Ronaldo Nazario y Samuel Eto'o, también es uno de los referentes que he tenido, pero creo que tampoco he sido muy de referentes. La verdad me he fijado mucho en los delanteros que han ido pasando por la Liga y eso sí que sigue muy disfrutando, igual que actualmente, aunque fume parte de ella, también me fijo en el resto de delanteros. Pues FIFA no, porque en casa no soy de consolas, nunca ha sido, no me llama la atención. Y luego de Netflix, pues sí, sí, te he intentado volver. Me gustan bastante los documentales sobre algún asesinato rollo Tech Bandit que está en Netflix o de ese estilo. Y luego si no, pues también he seguido que esté en Netflix, sin pingos, que hay nueva temporada, gozar, hay algunas series por ahí. Sí, claro, aquí tengo contratos, aquí estoy feliz, aquí estamos muy a gusto, o sea que, y tenemos contratos, o sea que genial. Pues a día de hoy con la clasificación virtualmente ya salvados, pues nada, el primer objetivo debe ser intentar llegar lo más arriba posible, pelear mucho, jugar a partido, intentar jugar, intentar hacer goles, pues para eso entreno, y eso voy a intentar que las cosas sigan llegando. Pues yo creo que el gol más importante en Etafe fue el primero, sin ninguna duda, contra Celta, como todo lo suponía, creo que al final llegaba a la máxima categoría. No soy delantero, al final nuestros números se marcan mucho por los goles, las temporadas, entonces era importante conseguir el primero, que abriese esa data, que me diese esa tranquilidad y esa confianza, y yo creo que siempre decimos cómo dan un gol. Pues creo que es uno de los mejores recuerdos y uno de los mejores momentos que he podido vivir como jugador de fútbol, y poder estar en una convocatoria con la selección española, con los mejores jugadores de tu país, y poder compartirlo y disfrutar los momentos siguiendo los partidos de su aplicación. Pues siempre lo tengo ahí en la memoria, y es una de las cosas que siempre, desde cuando, siempre he hecho de tiro de archivo y veo, porque me enocullece mucho poder haberlo disfrutado. Pues el gol de Astero era un gol, creo que muy importante, pero sobre todo a nivel colectivo, creo que era una eliminatoria complicadísima, en lo que partíamos, pues obviamente, como al equipo inferior, y creo que llegar allí con todo el escenario que era contra el rival, y poder ponernos por delante es un gol que tengo mucho cariño, por todo lo que se puso para el equipo, ese gol de tranquilidad, en lo que se dejó afrontar diferente el partido, y también ayudó a pasar de eliminatoria, o sea que es un gol que también tengo mucho cariño. Bueno, creo que estoy muy feliz y muy orgulloso de haber podido estar, solo el hecho de participar y he estado identificadísimo, con muchísimos jugadores, hay que hacer un montón de prestación para que eso ocurra, y eso tratamos día a día, de trabajar duro para que se consigan los objetivos, y podamos acercarnos a recompensas y premios como ese, pero bueno, creo que hay que hacer muchísimas cosas para llegar, y no es algo que me planteen. Bueno, creo que incluso arrancando la competición, creo que es inimaginable el hecho de que lleguemos a esa final, el hecho de que decidiese todo para que así fuese, creo que algo de menos sería el rival, vamos, me haría exactamente igual, hay que enfrentarnos, y por una experiencia así creo que es única.